Esta es una pequeña fracción de un video mucho más largo. Tenés el video completo acá abajo en la descripción. Si no estás moviendo tu dinero, vas a ser cada día más pobre. Es importante que escuches esto porque gracias a las leyes del IQ financiero que vamos a ver hoy, pasé de no llegar a fin de mes a renunciar a mi odioso trabajo y vivir la libertad financiera. Y te prometo que si llegas al final de este video y aplicas estos principios, poco a poco vas a poder lograr algo similar. Para esto vamos a ver 7 leyes de IQ financiero claves que son Número 4. Ley de la compensación. Los infieles cuidan mucho mejor el dinero. Esto que parece algo ilógico es totalmente real. La ley de la compensación nos dice que si sos arriesgado en algo, vas a compensar mentalmente esa actitud siendo conservador en otra cosa. Por ejemplo, si somos arriesgados en el amor, somos conservadores con el dinero. Esta teoría sugiere que cuando las personas asumen un riesgo en una situación, tienden a ser más conservadoras o cautelosas en otras para equilibrar la sensación de peligro o de pérdida de control. El hecho de ser arriesgado en algo hace que tendamos a ser más conservadores en otra cosa. No necesariamente tiene que ser una relación dinero-amor como la que te presenté al principio. Puedes ser muy arriesgado en las inversiones y para compensar ser conservador con tu empleo. Arriesgado en los deportes y conservador en la religión. Lógicamente, esta idea no es lineal, pero sí es bastante evidente que algunas personas son más arriesgadas en ciertas áreas, pero muy conservadoras en otras. Esto se traduce en incluso las ideas. Una persona que es muy abierta en determinadas ideas suele ser muy cerrada en otras para compensar esa apertura. Algo muy interesante surgió de un estudio realizado en la década de los 80. En Canadá empezaron a hacer algunos estudios para disminuir la fatalidad y por ende los accidentes de tránsito en general. La conclusión fue que deberían aumentar los elementos de seguridad en el auto, mejorando la tecnología perceptible para el conductor y así evitar fatalidades. Por tal motivo, empezaron a establecer leyes que obligaban a usar el cinturón de seguridad, a no beber y muchas otras medidas visibles para el conductor y de esa forma tratar de mejorar la seguridad. Al cabo de un tiempo, volvieron a ver los resultados de accidentes y, si bien las fatalidades habían disminuido, los accidentes no. De hecho, comenzaban a aumentar. Mientras más mecanismos de seguridad agregaban a los autos, menos muertes se producían, pero había cada vez más accidentes. Un psicólogo canadiense se puso a estudiar esta situación y llegó a la conclusión que los conductores estaban aplicando justamente la ley de compensación. Esto de manera inconsciente. Como se sentían mucho más seguros al volante, conducían más rápido, haciendo giros más bruscos. Se pasaban algunas normas, es decir, pensaban que estaban realmente en un rally. La sensación de seguridad les hacía tomar más riesgos al volante. Como ahora estaban más seguros, podían asumir más riesgos, aunque en este caso ocasionaba más accidentes. No es tan fácil determinar asertivamente en qué áreas somos más conservadores y en qué áreas somos más arriesgados sin algún estudio de por medio que tenga cierto seguimiento. Pero sí podemos, de cierta forma, percibir que somos más arriesgados en algunas cosas y más conservadores en otras. Por ejemplo, se ha podido ver que los ricos tienden a tener familias más estables en el tiempo. No quiere decir que sean perfectas, sino más estables en el tiempo. Esto puede ser porque asumen demasiados riesgos en sus negocios y se la pasan todo el día asumiendo riesgos extremadamente elevados. Cuando llegan a la casa necesitan un poco de estabilidad y de ahí que inconscientemente tiendan a ser más estables con sus parejas en el tiempo. Pero lo mismo sucede a la inversa. Una persona que tiene múltiples parejas en simultáneo, que arriesga mucho, pero mucho en el amor, tiende a ser más conservadora con el dinero, ya que es su fuente de estabilidad. Repito, esta relación no es lineal, ni tampoco hay estudios claros que digan que hay una correlación entre el amor y el dinero, sino que esto puede expandirse a cualquier área de tu vida. Solamente estoy poniendo el ejemplo del amor para que se entienda. Lo que quiero decir en definitiva es que compensamos los riesgos. Podemos tomar muchos riesgos en determinadas áreas, pero vamos a inconscientemente ser más conservadores en otras para compensar. Puede que seamos arriesgados en el amor y el dinero, pero muy conservadores en lo religioso y en lo político. No necesariamente tienen que ser actitudes, también pueden ser mentalidades. Repito, para saber exactamente en qué áreas sos más arriesgado y en qué áreas sos más conservador, hay que hacer un estudio particular dándole seguimiento a tus actitudes. Pero vos también puedes hacer un autoanálisis y determinar en qué áreas crees que sos más arriesgado y en qué áreas crees que sos más conservador. Pero esto en sí nos dice algo muy interesante también con respecto a las finanzas. Algunas personas son extremadamente arriesgadas con los gastos, pero muy conservadoras con los ingresos. Tal es así que hay personas que, con tal de mantener su nivel de gastos descabellado actual, no cambian de trabajo por años y hacen cualquier cosa por mantenerlo. Cuando lo lógico sería incrementar tus fuentes de ingresos para así justamente ganar más estabilidad y no depender de una única fuente de ingresos. Es importante que identifiques en qué sos más arriesgado y en qué sos más conservador y te preguntes por qué sos así. Puede que lo que esté frenando tu progreso a nivel financiero sea simplemente la ley de compensación actuando. A veces somos nuestro propio muro. Somos los que impedimos nuestro propio crecimiento por miedo a cosas que realmente no existen. Tenemos miedo de cosas que no sucedieron o de cosas que son extremadamente improbables que sucedan. De hecho, tenemos a darle más peso a la probabilidad más baja. Si te digo, por ejemplo, que tenés un 20% de posibilidades de perder, seguramente dudes a la hora de tomar el riesgo por más que te esté diciendo también que tenés un 80% de posibilidades de ganar. Le estás dando mucho peso al 20% de posibilidades de perder y muy poco peso al 80% de posibilidades de ganar cuando las probabilidades están a tu favor. La ley de compensación nos enseña lo complicada que puede ser la mente humana y cómo hacemos muchas cosas de manera totalmente subconsciente. Déjame en la caja de comentarios en qué sos muy arriesgado y en qué sos muy conservador. No.